Oye, y a propósito de los premios Heraldo, estamos con alguien ahora mismo que fue el ganador el año pasado en la categoría de divulgación científica. Se llama Carlos Pobes y además es presentador de un programa de esta casa, En Ruta con la Ciencia. Tengo que decir que no fui yo el ganador, fue el programa En Ruta con la Ciencia, esta iniciativa, este programa de ciencia de divulgación científica en Aragón. Las señoras de Calatorado no te han aplaudido. Con lo bien que lo han hecho hasta ahora, que no se han olvidado ni un solo aplauso. Mis vecinos de Calatorado. Mis vecinos de Calatorado, presentador de un programa que las señoras de Calatorado y el resto de los aragoneses no pueden perderse y que empieza mañana. Empieza mañana, después justo de la báscula. Ah, perfecto, pues estaremos ahí enganchados en la báscula y después en Ruta con la Ciencia. Después de cuidar el cuerpo, podemos cuidar también nuestra mente aprendiendo cositas de ciencia. Bueno, además empezáis hablando de un tema muy importante, del Alzheimer. Sí, es un tema que yo creo que va a tocar muy de cerca a todo el mundo, porque quien más, quien menos, pues todos tenemos a alguien cercano que padece esta enfermedad y lo interesante es que aquí en Aragón se hace investigación relacionada con este tema para avanzar posibles soluciones a esta enfermedad. Por ahí a veces se dice y se habla de una posible vacuna que algún día igual podría haber y que esa vacuna podría tener sello aragonés. Siempre hay que ser cautos al hablar de vacunas para no despertar falsas esperanzas, pero efectivamente se trabaja en una vacuna que este año ha pasado su fase 1, es decir, fase ya en humanos, pero no para evaluar su eficacia, sino para ver que no tiene ningún tipo de efecto nocivo. Creo que al año que viene empiezan ya a valorar la eficacia de esta vacuna. ¿Y eso puede llegarnos a la vida de los humanos normales dentro de cuánto tiempo? Pues bueno, ahí es donde los investigadores siempre son cautos y prefieren no levantar excesivas expectativas. Bueno, Carlos, vais a hablar de temas serios, importantes, pero también es un programa distendido en el que se trata de que aprendamos. Y vais a desmentir ciertos mitos o creencias que todos tenemos acerca de algunos aspectos científicos. Vamos a ver algunos de ellos y no sé si nos los puedes contar o por lo menos un poquito nos vas diciendo. ¿Mi perro me entiende? Bueno, yo creo que todo esto, todos estamos de acuerdo en que los perros son excepcionalmente listos. Hombre, que se te entienden, encima te entienden cuando quieren. Otra cosa es que entiendan efectivamente nuestro lenguaje, que entiendan las palabras, efectivamente entienden tonos de voz, etc. Pero bueno, como yo, tendremos a un experto en estos temas que nos dará esa respuesta. Oye, pero igual esto no lo puedes responder, pero a propósito del perro, lo típico que el perro va y te rompe una cortina o te hace algo y de repente le ves que se está escondiendo para no llevarse la bronca. Eso desde luego lo entiende lo que le viene, ¿no? Yo creo que es consciente de lo que le viene encima. ¿De verdad? Oye, otra cosa, señores de Calatorao, si les pregunto cuántos sentidos tenemos, con la manita no lo pueden decir. ¿Cuántos? Cinco, están levantando todas las... Cinco, una señora tiene cuatro. Son cosas de la edad, señora, tranquila. ¿Cuántos tenemos? Bueno, esos son los cinco sentidos tradicionales, efectivamente, pero bueno, parece ser que tenemos también sentidos, pues el sentido de termosensores, para sentir el calor y el frío. O de propriocepción, para sentir, por ejemplo, pues bueno, como tenemos nuestros órganos siempre, nuestras extremidades siempre colocadas. Nocicepción, los receptores del dolor, por ejemplo, también, nocicepción, nociceptores. Es decir, que también tendremos ahí un experto que nos hablará de todos estos sentidos. Y también de cosas bonitas. Venga. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Te pones un poco moñas con estas cosas. A estas horas me pongo como quiero ya, Jesús. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Bueno, pues todos diríamos que siete, ¿no? Bueno, el siete yo creo que es un número un poco mágico, ¿no? La semana tiene siete días, yo creo que en ese sentido, pero si nos fijamos… Los jinetes del apocalipsis eran el siete. En realidad, los colores… Cuatro, cinco. ¿Cuántos eran los jinetes del apocalipsis? Cuatro jinetes. El hambre, la guerra… Eran cuatro. Bueno, no he dicho nada. No he dicho nada. Estábamos hablando de los colores del arco iris. Perdón. ¿Sabéis lo que me están diciendo? Diego, Dagos, Portos, Aramis y L'Artagnan. L'Artagnan, efectivamente. Qué tontería. Bueno, pues los colores, en realidad, efectivamente, podemos distinguir siete grandes gamas, pero en realidad, entre unas gamas y otras hay todo un continuo y nuestros ojos son capaces de distinguir todos esos matices. Oye, y una sección. Los experimentos de Fernando, como John es… Fernando. Fernando, nuestro gran divulgador, que ahora mismo lo tenemos en tierras inglesas, pues nos va a acercar la ciencia también a la calle. Vamos a hacer con él distintos experimentos. Adelantanos alguno. Un poquito. Pues mañana creo que nos vamos al parque de atracciones. Vamos a hablar de física y de Galileo, que allí en el parque de atracciones hay mucha física. Sí, todo lo que sube baja. Efectivamente. Al menos tiene que bajar. Sí, al menos tiene que bajar. Pero también, pues bueno, vamos a ver cómo se hace el jabón, vamos a ver qué pasa cuando se fríe un huevo. En fin. Vamos a jugar con la área. Pero con puntilla o sin puntilla. Bueno, eso ya veremos. Según de lo habilidoso que sea, ¿no? Oye, y una cosa, que así alguien ve la báscula y luego, por ejemplo, se va a la cama porque está cansado, no pasa nada. No pasa nada. Porque hay otra posibilidad para ver. Hay que entender que hay que trabajar al día siguiente, tempranito. Bueno, los sábados, eso de la una menos cuarto, pues se vuelve a emitir el programa. Y aún así, pues si uno quiere aprovechar el sábado para ir por ahí de excursión, pues tendremos los programas también en Aragón a la Carta, en la página web de Aragón TV. Muy bien, Carlos Pogués, muchísimas gracias y muchísima suerte en esta nueva temporada. Muchísimas gracias a vosotros, ahí os esperamos, os esperamos para ver la gente. Estaremos, estaremos.